Comer ajo, tomar agua y rociarse cloro puro sobre el cuerpo son algunos de los inexactos, imprecisos y terribles consejos falsos que circulan en redes sociales para combatir el contagio del coronavirus y nosotros los desmentimos sólo para ti. Pero antes de que descubras esta información de vital importancia, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para recibir notificaciones de nuestro contenido de impacto. El miedo al coronavirus también provocó que a algunos geniecillos se les ocurrieran un montón de mitos y consejos falsos que la gente puede hacer en sus casas para evitar contagiarse de esta enfermedad cuyas consecuencias sociales son cada vez más sugestivas. Las mentiras que se han hecho virales van desde inventar un gel antibacterial casero hasta minerales milagrosos que eluden y esquivan el contagio del COVID-19. Aquí desmentimos algunas. Tomar el sol evita el contagio. Esto es falso. Puedes contraer el coronavirus aunque te tomes un baño de sol diario y la Organización Mundial de la Salud rectificó que en regiones con altas temperaturas se reportan casos de COVID-19, lo mismo que en regiones donde predomina el frío. La temperatura natural del cuerpo es de 36,5 grados hasta 37 grados centígrados sin importar el clima. Tomar agua cada 15 segundos evita el contagio. Esto es falso. En redes sociales circula información sobre un doctor japonés que recomienda beber agua cada 15 minutos para prevenir la existencia del coronavirus en el cuerpo. Y este consejo falso gana seguidores como él. Es que todos debemos asegurarnos de tener la boca y la garganta húmedas, nunca secas. Toma unos sorbos de agua cada 15 minutos por lo menos. Así, aunque el virus estuviera en tu boca, al tomar agua u otro líquido, barrería el virus llevándolo hacia el esófago y el estómago, donde el ácido mataría los virus. Pero es importantísimo recordar que el virus entra por las vías respiratorias cuando inhalamos. Y aunque pueden entrar por la boca, tomar agua constantemente no es un escudo contra el contagio. El ajo, las soluciones salinas, minerales milagrosos e infusiones de plata evitan el contagio. Esto es falso. La OMS sostiene que aunque el ajo tiene algunas propiedades antimicrobianas, no se utiliza para ningún virus. Además que no existe evidencia científica que compruebe ser la cura del COVID-19. Y en redes circula información como esta. Con una simple sopa de agua de ajo hervida y limones, es la increíble cura de este monje a miles de habitantes de las aldeas cercanas al monasterio. Asimismo, la OMS desmintió que usar soluciones salinas por la nariz ayuda a protegerse de la pandemia. Y aún peor, algunas figuras públicas han dicho que el dióxido de cloro y la plata coloidal pueden curar la enfermedad. Lo anterior no solo es incorrecto, sino irresponsable y peligroso, ya que la plata coloidal podría causar efectos secundarios graves como el daño renal y convulsiones. Además, beber dióxido de cloro causa náuseas, vómitos, diarrea y síntomas de deshidratación severa. Los baños con cloro o alcohol evitan el contagio. Esto es falso. La OMS explica que estas medidas no son efectivas para eliminar los virus que hayan ingresado al cuerpo. Por el contrario, el contacto con estas sustancias podría causar irritaciones y mayores males en la nariz y ojos. Pero sí son útiles para limpiar el virus de las superficies. Siempre asegúrate de que la información que recibes es verdadera y comprobada. Como el lavado constante de manos con agua y jabón para prevenir el contagio. Si te gustó este video dale like y suscríbete a nuestro canal.